Pero Bildu y PNV parece ser que han estado compitiendo por denigrar a los Reyes en los actos de Pamplona en plena negociación con Sánchez. Y para comentarnos este asunto tenemos por Skype a Carlos Cuesta. Carlos, qué gusto verte Carlos. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva circunstancia que se repite sin edía? Bueno, se repite sin edía. Además yo creo que está ya en una especie de rampante, está en una especie de carrera por demostrarlo. Pero claro, no deja de ser esotérico casi, aunque ya lo paradójico se ha superado, que aquellos que están pactando con el Gobierno para formar un Gobierno o ganar una investidura para una presidencia del Gobierno y nos asegura el Partido Socialista y dice no, no, pero todo va a ser dentro de los cauces de la Constitución, hayan entrado antes incluso de conformar ese Gobierno, hayan entrado ya en una especie de carrera por ver quién es capaz de insultar, boicotear y denigrar más a una parte que es absolutamente necesaria, constituyente y absolutamente indispensable en nuestra Constitución, como es el sistema de monarquía parlamentaria. Si retiras eso te cae todo el esquema constitucional, te cae todo el castillo constitucional y se están dedicando efectivamente a insultarlo. PNV a través de su marca de Navarra, que es Guerobabay, directamente pidió que había que retirarles la invitación a los reyes, que están invitados a este acto, el privilegio de la Unión, que cumple los 600 años en estos momentos de una cosa tan sencilla y que debería haber sido tan pacífica como la Unión de los Tres Burgos, que dio nacimiento a la conformación administrativa del Ayuntamiento de Pamplona. Fíjate qué cosa más polémica. Y se celebraba a los 600 años, la alcaldesa Ibarro, la de UPN, decidió, oye, qué mejor cosa que invitar a los reyes, que es una promoción maravillosa para la ciudad, que da una sensación de ciudad abierta, de ciudad que crece. Bueno, pues PNV a través de Guerobabay, que es su marca, directamente pidió que se le retirara la invitación. ¿Pero cómo le vas a retirar la invitación al jefe de Estado, que para empezar estará donde le dé la gana? Y directamente Bildu ha pasado al boicot y a retirar a sus concejales, de forma que ha habido boicot, ha habido insulto, etc. También te adelanto una cosa, los reyes se tienen que estar yendo con un sabor de boca maravilloso, porque mientras estos partidos se dedicaban a insultarles, el respaldo popular ha sido brutal. Y vamos, yo, conociendo lo que conozco a la gente de Casa Real, te puedo asegurar que saben perfectamente quién no va a dejar de insultarles y lo que les preocupa es que precisamente quien les tiene que querer les quiera. Y lo que han recogido en Pamplona ha sido muestras de cariño por todas partes. Es cierto, porque leíamos y veíamos fotografías que a pesar, desde luego, de esta noticia que tú nos estás comentando, los habían salido casi a hombros en cualquier caso, efectivamente, y como decías y subrayabas, es que es el jefe del Estado. O sea, ¿cómo que se retire en España una invitación? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí el problema es un problema de fondo y es que se ha jugado con la opinión pública. El Ayuntamiento de Pamplona, en teoría y en la práctica y oficialmente, está gobernado por UPN, pero como había que conformar los ayuntamientos antes del 23J, quienes de veras suman esa mayoría, que son separatistas, comunistas, proletarras y socialistas, en el Ayuntamiento de Pamplona, permitieron que se sentara la alcaldesa Ibarrola porque era antes del 23J y no querían una exhibición excesivamente expresa de su pacto de hermanamiento con Bildu, es decir, con los proletarras. Han dejado pasar, pero todo el mundo sabe que no va a ser oposición. Ya veremos lo que aguanta el Ayuntamiento, pero va a ser mucho más que oposición, va a ser tortura, porque quien manda realmente, porque tiene mayoría, son efectivamente los proletarras, comunistas, separatistas y socialistas. Y de hecho lo hemos visto conformado porque según pasó el 23J, que tenían que cerrar una alianza similar, pero en el gobierno foral, en el gobierno de Navarra, ahí se ha sentado María Chivite, socialista, con el apoyo y respaldo de quién? De comunistas, separatistas y proletarras. El respaldo definitivo se lo dio Bildu. Entonces se va a dar una situación muy delicada porque todo lo que quiera hacer Ibarrola, todo lo que tenga sentido, todo lo que sea promocionar la ciudad, todo lo que sea invitar a Reyes, defender el valor constitucional de Navarra, su integración en España, va a chocar con quienes de veras mandan. Y quien manda, que es realmente Bildu en última instancia, manda gracias a que el Partido Socialista le permite mandar. Esa es la triste desgracia que se vive en estos momentos en Navarra y en Pamplona. Y esto va a ser el día a día, es decir, cuando no insulten a los Reyes, insulten a la bandera. Cuando no, el otro día publicábamos en Internet Digital también las fotografías de algunos ayuntamientos, por ejemplo en Berrio Plano, cómo se está poniendo ya no solo la bandera de España, también la de Navarra, arrugada y metida ahí, escudriñada ahí en un radiador, en el pleno de un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque manda Bildu. Sí, veíamos desde luego las imágenes de esas banderas arrugadas sobre un radiador y realmente se te caía el alma al suelo. O sea, era una cuestión de apaga y vámonos. Pero por lo que nos estás contando y por lo que hemos seguido en la prensa del día hay una verdadera disociación entre la casta política en Navarra y, sin embargo, y la población. Bueno, es que fíjate, claro, es que fíjate que la primera fuerza en voto en el Ayuntamiento de Pamplona ha sido UPN. Si de veras el Partido Socialista de Navarra hubiese seguido siendo un partido constitucionalista, no hubiese habido problema. Es decir, bajo ningún concepto tendría que unirse ni actos separatistas ni actos proletarras. Ya el tema comunista, que yo evidentemente considero que es otro ataque a la Constitución, pero ellos consideran que no, la opinión pública va a su aire, bueno, haya cada uno. Pero estaremos todos de acuerdo en que lo último que puedes hacer es utilizar los apoyos de Bildu, de los proletarras. Bueno, pues en Navarra esto se ha convertido en lo más habitual. Y en Navarra en estos momentos lo que está ocurriendo es que el Partido Socialista se ha convertido en el escudero de Bildu. Y, de hecho, el pacto interno que ellos tienen es, de momento, de momento, y cuidado que hay elecciones en el País Vasco el próximo año, de momento se sigue apoyando a PNV en el País Vasco, pero el sujeto de apoyo prioritario en Navarra no es PNV a través de Gravavai, es Bildu. Porque han hecho una especie de partición de tú a Boston y yo a California. Bueno, pues Boston es el País Vasco y California va y resulta que es Navarra. Entonces hay un problema sideral porque todas las acciones que se toman, todas están dirigidas a incrementar y acelerar la carrera separatista.